Este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dio a conocer la aprobación de una resolución para la convocatoria de presentación de candidatos a magistrados, resolución que será presentada en una sesión el próximo lunes para ser aprobada y luego publicada en el diario La Gaceta. Considerando que es atribución de la Asamblea Nacional elegir a magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral conforme lo dispone el artículo 138, numeral 8 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y los artículos 43, numeral 7, 81, numeral 6 y 141 de la ley número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que la Constitución Política de la República de Nicaragua establece que el Consejo Supremo Electoral debe estar integrado por siete magistradas o magistrados propietarios y tres magistrados o magistrados suplentes elegidos por la Asamblea Nacional. Tercero, ante el cumplimiento del periodo para el que fueron electos los magistrados y magistradas actuales del Consejo Supremo Electoral corresponde a la Asamblea Nacional convocar para el proceso de elección. Por tanto, la Asamblea Nacional, de acuerdo a las atribuciones que la ley le confiere y en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución Política y en la ley, resuelve, primero, convocar al Presidente de la República y a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten propuestas para la elección de magistrados o magistradas propietarios y magistrados o magistradas suplentes del Consejo Supremo Electoral. Segundo, las propuestas de los candidatos y candidatas deberán ser presentadas con los documentos necesarios para el ejercicio del cargo a la Directora General de Asuntos Legislativos como Secretaria de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente resolución de convocatoria en la Gaceta Diario Oficial. También dio a conocer la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales. Las reformas a la ley electoral deben de ser presentadas con el respaldo de un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional para ser introducida, ya que se trata de una ley constitucional. La ley orgánica y la Constitución solamente tienen iniciativa, en este caso particular directo, los partidos que tienen representación legal y el presidente de la República. Y para poder presentar como es una reforma de carácter constitucional, al menos los que lo presenten tienen que ser un tercio de los parlamentarios, o sea que tienen que haber como mínimo 36 diputados que propongan reformas, o el presidente de la República que mande su reforma a consideración. Noticias 12, Darlen Tellez.